Nos encontramos en las pasarelas del Parque Nacional Iguazú. Este sistema de pasarelas fue encomendado por la Administración de Parques Nacionales y nosotros, Iguazú Argentina, la Concesionaria de Servicios, somos los encargados de la ejecución de la obra y el mantenimiento de todas las pasarelas. El sistema anterior de pasarelas, al ser una estructura sólida, en caso de una creciente era destruido casi completamente y la recuperación demoraba muchísimo tiempo. Actualmente, este sistema de pasarelas nos permite recuperar y habilitar el paseo en tan solo días. Desde la construcción de estas pasarelas, hasta la fecha hemos tenido varias crecientes y en todas la recuperación del circuito tan solo demoró días. En caso de que la creciente sea muy fuerte o la velocidad del río sea muy alta, la estructura metálica se separa de las columnas y cae al lecho del río. Ante una creciente, las tareas de desmontaje de pasarela consisten en rebatir las barandas sobre el piso de las pasarelas para que éstas ofrezcan una menor resistencia a la fuerza del agua. Bienvenidos a las Cataratas. Somos Iguazú Argentina.